Proyecto Son Buenos Aires, Argentina Soy yo y la voz de mi pensamiento De mi pensamiento Mis pensamientos Pensamientos del corazón ¿Cómo es la clave? ¿Cuál el secreto? Para estar en paz por completo Dos pies en la tierra y un relato Desde hace rato me tienen sujeto El mundo es mi suelo, el cielo en mi techo Buenos Aires donde cosecho Mis anhelos y mis pasiones Pero solo hay vacío y no estoy satisfecho Y no estoy satisfecho No estoy satisfecho Si hablo de amor, sé que la extraño De mis actos en vida soy dueño Pero me calla el dolor por el daño Y es como un sueño dentro de tu sueño Apuesto a pleno pero decayado Cada uno en la suya, yo ando rayado Sigo esperando sentado Que esta vez el destino no me deje plantado No Que no me deje plantado No, ni nada Escúchame bien No echa mucho No echa mucho Es amor No echa mucho No echa cheerios Me lava chingo mía, che la culpa no fue mía De amor yo no sé nada, lo mío la astronomía Vos sabías bien que yo era un mamarracho Vos lo sabías bien, soy un borracho Mas si que ya no me reclames No me esperes, flaca ya no me llames Todos lo saben, prefiero ser MC Hasta el farolito de la calle que nací Tengo una balada para un loco Que la compuse yo para mí porque estoy loco Y eso me provocó que en vos pensase Y así un poema nace los más hábiles Dejamos pasar los abriles y móviles Para no jetar como giles Y así ya no me enamoro de nuevo Y así ya no me enamoro de vos de nuevo Pensamientos del corazón son mi confesión Tampoco mi inspiración Pensamientos del corazón son mi confesión Tampoco mi inspiración Pensamientos del corazón son mi confesión Tampoco mi inspiración Pensamientos del corazón son mi confesión Tampoco mi inspiración Y es así Todos tropezamos Con la misma piedra No es chamuyo Es amor Con la misma piedra